¡Hola, hola! Yo soy Klau Melocotón y estoy de nuevo en mi canal. Estoy muy feliz de poder volver a grabar y volver a aparecer en este canal. Realmente lo que he subido ha sido muy poco y más ese formato nuevo de YouTube que se llama Short. Entonces, pues son videos muy cortitos que traigo desde TikTok porque en TikTok sí estoy subiendo como más seguido contenido. Creo que muchos de ustedes han visto y otros muchos no han visto los shorts, pero bueno, les animo a mirar desde su celular los canales de YouTube porque todos estamos antojados de esos mini videos que se ven en 60 segundos y son así súper click con la audiencia, como que vamos al grano directamente. Pero hoy vengo con una reseña de unos labiales, no son labiales nuevos, sino son tonos nuevos de la línea Resist de Vogue Cosméticos. Yo sé que a todas ustedes les encanta la línea Resist o a la mayoría de este canal, por lo menos. Estos son los tres tonos nuevos. Me llegaron hace poco, hace como dos semanas, y yo pensé que eran tonos que ya tenía y los dejé guardaditos porque tenía mucho trabajo y después cuando quise dedicarle tiempo a mirarlos dije, estos no existían. Y la marca nunca me lo dijo. Entonces, bueno, tengo el primero que es soñadora, el segundo es romántica, que es el más claro, y este se llama misteriosa, que es el que tengo en este momento en los labios. Obviamente ya hice las tomas aplicándomelos y con acercamiento, sin acercamiento, y bueno, todo lo que ustedes ya saben que se hace en este canal para mostrar un producto tan chévere como es el producto de labios de Vogue Cosméticos de la línea Resist. ¿Que si transfiere? No, no transfiere. Lo mismo de siempre. No transfiere, es una línea súper chévere de larga duración. No sé, yo los uso hasta con tapabocas y me va súper bien. A mí, ¿no? Hay gente que dice cosas que yo no conozco, no me han sucedido, entonces pues no soy responsable de lo que ellas digan. Recuerden siempre que hablo desde mi experiencia. Y listo. Estos labiales se llaman a prueba de besos, y es porque no se te corre ni siquiera con un beso. Bueno, nada, entonces son tres tonos súper lindos, y los voy a dejar directamente con la aplicación, y con... para que vean cómo se me ven directamente en los labios. Espero que todos estén súper bien, que Dios les bendiga, cuídense mucho, y no voy a hacer esto más largo porque... ¡Aquí! Besos y abrazos, por favor regálenme un like en este video. ¡Chao! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.